Los sacerdotes tienen vedado el sugerir que se vote por un partido político, una candidatura, una opción política, como llamar al voto. Si dicen que el cielo es azul y voten por el color del cielo, por supuesto que sí es, por supuesto que no hay. Pero hacer un llamado general a votar no es delito, aunque sean sacerdotes. General no. El delito electoral se produce cuando les incitas a votar por una opción en específico. Sí, como cualquier ciudadano, como cualquier autoridad, el hecho de que votes es incluso una obligación de todas las autoridades y de los sacerdotes, pues pueden hacerlo libremente, ¿no? Claro que sí. Sí, sí se puede.